Esperar, que regreses y no llegas Ya no escuchas, nadie me escucha El café me salverá, es tu ausencia que me da La realidad lluvia, sobran la lluvia Que te pase la verdad, del camino a la felicidad Y hoy, te encuentras el corazón Una santo amado, aferrando a nada Que consiga la ilusión Ya no hay mañana, dolor y así me falta La verdad lluvia, la verdad lluvia Cuando conseguimos tu aliento, no perdimos ni un momento Tus sofrerías, yo no creía Pero un lleno hasta un segundo, se cayó Y un poco me decías que te marcharías Que te pase la mitad, del camino a la felicidad Y hoy Ven a buscar la paz y así me gustó Abrazar a nada, aferrar a nada Vendo, ciega, una ilusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, ahora quiero que separen todos, que separen todos, que ahora vamos a bailar, ¿ok?